Irina Baeva tuvo un terrible encontronazo con un paparazzi de suelta a la sopa. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en Famous Gloves Up. El pasado 20 de septiembre la rusa Irina Baeva emprendió un viaje a Nueva York con el fin de perfeccionar el idioma inglés y adicionalmente tomar ciertos cursos de actuación. A pesar de que esto fue lo que ella le dijo a los medios de comunicación nosotros realmente estamos seguros que la verdadera causa de su viaje es precisamente que está intentando abrirse nuevos horizontes ya que en México ningún productor o ninguna organización se atreve a darle trabajo a esta rusa ya que no quieren arriesgarse a que sean también rechazados por el público mexicano. Sin embargo por más que Irina Baeva se esfuerce en hacer las cosas bien pues realmente cada día mete más la pata. El día de ayer publicó unas fotografías donde se evidencia totalmente que ella estuvo desde el momento del rompimiento de Gabriel Soto y Geraldine Bassani que básicamente esta sería la causa. Pero Irina Baeva le está pegando bastante la soledad en Nueva York y lo ha demostrado muy bien a través de su cuenta de Instagram donde ha publicado una serie de Insta Stories. En una de esas Insta Stories Irina Baeva dijo que recibiría una agradable sorpresa. De otra manera, y bueno, el clima aparte está precioso no puedo creer que estamos a creo que el 25 de septiembre porque no hace nada, nada, nada de frío y estoy muy emocionada porque hoy llega una sorpresa. Ya luego les contaré al ratito en la noche. Que tengan lindo. Aquí Irina Baeva dejó en evidencia dos cosas que de una vez les digo, amigos, ustedes también tienen que tener mucho cuidado de la forma en que utilizan las redes sociales. Irina Baeva es una persona pública y se le ocurrió esa grandiosa idea de postear a través de su cuenta de Instagram en donde estaba ubicada sabiendo que estaba totalmente sola. Sin embargo, también dejó en evidencia que había una visita que iba a llegar el día de hoy. Aquí alguien quien se puso las pilas y mandó evidentemente unos paparazzis a encontrar alguna información acerca de esto fue suelta a la sopa y le mandó un periodista directamente al parque. Irina Baeva reaccionó de esta manera. Vean esto, aquí está un reportero de Telemundo suelta a la sopa que simplemente no deja de preguntarme y no deja de perseguirme aquí en Central Park gracias a que publiqué en mis stories que estoy aquí haciendo ejercicio. Y simplemente quiere preguntar si viene Gabriel a hacer dos o tres preguntas y a hacer un escándalo. Ya tenemos gente aquí simplemente tratando de pedirle que se vaya pero pues no se va y no me deja en paz. De verdad, así que si ven un escándalo vean el escándalo. El señor simplemente no quiere dejarme en paz me está persiguiendo por todo Central Park. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Ronen Swart. ¿Cómo? Ronen Swart. Bueno, ahí está. Ya lo conocen, ya lo ven. Antes de que suelta a la sopa lo ponga y haga un escándalo yo se los voy a aquí mostrar en mis Insta stories. De verdad, qué coraje que simplemente no puedo estar aquí tranquila haciendo ejercicio y tengo un reportero de suelta a la sopa persiguiendome por todo Central Park tratando de sacarme una entrevista. De verdad, no está bien. Estás haciendo muy mal. Ok, bueno, ¿cómo no me gusta hacer eso? Definitivamente es una situación bastante complicada y sobre todo bastante incómoda para ti que eres mujer y de verdad quieres tener un momento a solas completamente. Y nada, Eva, aparentemente la pasó bastante mal porque dentro de estas Insta stories podemos notar también que hubo mucho público presente quienes estuvieron pendientes de que este señor pues no le hiciera absolutamente nada a Irina Baeba. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Irina Baeba cerró toda esta situación problemática también con Oni Story. De hecho, ella lo hizo de esta forma. Definitivamente con estas ganas que tengo de compartirles, de compartir con ustedes lo feliz y lo contenta que estoy aquí en Nueva York y las cosas que estoy haciendo. Definitivamente un gran error compartirlo en tiempo real por cuestión de seguridad de ese tipo de paparazzis. Pero bueno, ya lo aprendí, ya no volveré a hacer por más ganas que tenga de compartir cosas con ustedes. Entonces, lo que sucede es que publico en mis stories que estoy aquí haciendo ejercicio en Central Park y de pronto en algún momento por ahí me encuentro un reportero que está grabando, amablemente lo saludé con su cámara luego lo hago puesta, lo saludé, le dije hola y seguí corriendo, haciendo ejercicio. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Estarían de acuerdo con el reportero y la forma en la que actuó esta polémica? Los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.